Muchas gracias. De inmediato con el comisionado Gustavo Manzanares del Instituto de Acceso a la Información Pública. Precisamente hoy se está brindando un foro importante sobre esto, acceso a la información pública, algo que en nuestro país se ha ido recuperando en los últimos años, pero que de igual forma las instituciones públicas deben de ser más transparentes en el uso de la información y el manejo de los fondos. Precisamente un gusto saludarle, comisionado. Igualmente, sí, el foro de hoy es una invitación de parte de la Fundación Democracia Sin Fronteras y del programa Impactos. Y realmente es un análisis de los 10 años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En relación a lo que usted ha manifestado, sí, nosotros hace una semana presentamos un informe del segundo semestre del 2016, donde aparecen 71 instituciones obligadas con un nivel de excelente. Tenemos 74, si no me equivoco, en nivel deficiente y el resto, como 20 y pico, están en medio, ¿verdad? Y los que están aplazados, ¿cuántos salen aplazados? ¿Qué se va a hacer con los que salen aplazados? ¿Cuáles son las sanciones o multas que se implementan de igual forma que ya están constituidas en esta ley? Bueno, mire, son 74 aplazados. Desafortunadamente, la mayoría son municipalidades. Y el tema será ahorita convocarlos a audiencias de conciliación para iniciar el proceso de lo que se llama el proceso sancionatorio. Se les va a dar una oportunidad para que en el plazo que ellos mismos establezcan puedan subir esa información en base al concepto de máxima divulgación y publicidad. Ahora, ¿qué pasa con las alcaldías, comisionados? ¿No logran ellos transparentar o realmente es falta de conocimiento para subir esta información a las plataformas debidas como lo manda la Ley de Acceso a la Información Pública? Mire, en algunos casos puede ser falta de un conocimiento pleno de cómo subir información. La mayoría de las alcaldías que ya están, que son 81 alcaldías que están en el portal único, ya informando que han presentado los candidatos que ellos han nombrado como oficiales de información pública, ya tienen conocimiento, ya se les ha capacitado. Sin embargo, consideramos que hay algunas que efectivamente tienen limitaciones presupuestarias y técnicas para subir la información, pero hay otras que definitivamente están en categoría A y simplemente parece que no tuvieran el interés de rendir cuentas. Muchas gracias, comisionado Gustavo Manzanares, dialogando con nosotros porque es importante. Alcaldías siguen saliendo aplazadas en el tema de acceso a la información pública, desde luego que es importante para la transparencia del uso de los fondos en nuestro país. Junto a mi compañero Marvin Fuente en cámaras, yo regreso con ustedes al estudio principal.